Y yo sigo aquí Pensando en todo lo que nunca te dije Rompiendo todas las cartas que un día te hice Me alegro que hoy mis ojos tú misma briste Lo siento pero tú solo me mentiste Mentiste, mentiste, tú a mí me mentiste Pero sigo aquí Enamorado de tus dulces mentiras Deseando besar esos labios que hechizan Cautivan, envician, que a mí me fascina Pero sigo aquí Pero sigo aquí Enamorado de tus dulces mentiras Deseando besar esos labios que hechizan Cautivan, motivan, que a mí me fascina Ya no quiero saber de ti Eso dije cuando te vi La verdad que no es así Lo siento pero te mentí Hoy más que nunca quiero amarte Quiero saborearte, de nuevo probarte Me volví un adicto de sentir tus partes Y de ese aroma dulce al desnudarte Te quiero gozar, tu cuerpo al sudar Quiero acariciar, tu ropa quitar Sé que mentiras, dirás que me amas Pero qué más das si juegas no más Juegas con mis sentimientos Desarman mi cora como pies al eco Pero qué más hago si me gusta eso Aunque tú me dañas Sabes bien por eso que yo sigo aquí Enamorado de tus dulces mentiras Deseando besar esos labios que hechizan Que univan, envician Que a mí me fascina Ya no quiero saber de ti Pero sigo aquí Enamorado de tus dulces mentiras Deseando besar esos labios que hechizan Que univan, motivan Que a mí me fascina Pero sigo aquí Y yo sigo aquí Pensando en todo lo que nunca te dije Siendo todas las cartas tuya Te lo pide Alero que hoy mis ojos tú misma viste Lo siento pero tú solo me mentiste Mentiste, mentiste, mentiste Tantime mentiste Gracias por ver el video.